¿Cómo reparar tu brocha para cejas? Para ponerla super planita y trazar unas líneas super delgadas pues quédate viendo este video y podrán comprobar cómo componer sus brochas para cejas Solamente lo que vamos a ocupar va a ser pegamento para pestañas y nuestra brochita que nosotros querramos componer Ok, voy a colocar lo que es un poquito de mi pomada para cejas en la brocha que no hemos compuesto que no le he aplicado lo que es pegamento, como podrán ver los trazos son un poco gruesos Ok, lo que vamos a colocarnos va a ser una gotita de pegamento y vamos a empapar toda nuestra brochita de ese pegamento y con nuestros deditos lo vamos a aplanar y eso cuando seque va a quedar super durito y super planito así que hay que dejarlo secar, que esté super super seco amigas Ya que esté super seco así nos tiene que quedar bien bien planita amigas y así vamos a poder realizar trazos super finos Este tip es muy bueno, la verdad a mi me encantó el resultado Ok, ahora voy a colocar un poco de pomada y ya mi brochita ya está super seca y vamos a ver cómo va a trazar la línea Como podrán ver las líneas son un poco más delgadas, más precisas Y así es como nos queda amigas nuestra brocha para cejas super planita La verdad se los recomiendo, tratenlo de hacer y díganme en los comentarios que tal les pareció, si les gustó o no les gustó Así que nos vemos en un próximo videíto, bye